Toyota Prius GR 11 con la pinta para los 100 años de Le Mans. El vehículo híbrido cambia de perfil y se viste como un bólido para celebrar los triunfos de la marca en las 24 horas de Le Mans. El pionero de los carros híbridos cambia de personalidad para el aniversario 100 de las 24 horas de Le Mans y se viste nada más y nada menos como un bólido propio de la línea deportiva gaso racing de Toyota. Si sería el único GR que no tenga una modificación en su tren de motor. El Toyota Prius GR 24H Le Mans Centennial como se denomina al prototipo se convertirá así en el vehículo con el que la marca japonesa celebrará los múltiples victorias en la legendaria carrera 24 horas de Le Mans. Este prototipo se basa en la quinta generación del Toyota Prius híbrido. Recibió múltiples elementos aerodinámicos que le dan un perfil de fiera para las pistas, empezando por el frente en el que estrena luces múltiples, parrida tipo panal, pumper y entrada inferior con un divisor pronunciado así como un capó hecho en fibra de carbón. En los costados luce guardabarros negros para los umbrales, calcomanías racing hybrid y rines de aleación de 18 pulgadas con llantas Michelin Pilot Sport 42-235. En mecánica la novedad corre por cuenta de una suspensión que le da mayor amplitud entre las ruedas lo cual mejora gratamente su estabilidad. Sin embargo, no todo es color de rosa. La parte decepcionante es que no se menciona ninguna modificación para el tren motor híbrido del Toyota Prius, lo que hasta ahora era norma en cualquier vehículo que luciera las insignias GR de Gaze Racing. Las buenas noticias corren por cuenta de una información sobre el trabajo que se adelanta en la próxima variante GRMN del Prius, que podría estar inspirado en el concepto con mayor potencia y una configuración de chasis más radical. El Prius, enfocado en la pista, se exhibe en el Manufacturer BJ junto a la pista de 24 horas de Le Mans, junto con un Mazda MX-30R y V con un motor rotativo con extensor de rango.